Y de verdad, también quiero decirles con mucha sinceridad. Dirigentes saben, llamadas telefónicas de regiones, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Llaman a un bloqueo de camino. Algunos salieron bloqueados rápidamente. El mono dirigente nacional les presionaron, no. Pero también, ¿qué calculamos? A ver, a veces ellos estaban provocando para que nosotros salgamos bloqueados de camino. Me doy cuenta, no tenían plata para gasolina, para diésel, a provocar salgamos, ah, por culpa de vistas, por culpa de nosotros, radicales, no hay gasolina. Ahora, ellos solo se hundieron. ¿Qué hace? Hay tantas impuestas que circulan, están ahí abajo, 3%, 4% de apoyo, de imagen. Y entonces, el devoto. Y ustedes saben, hermanos y hermanos, también de las bases, en los últimos tiempos hemos crecido, crecido. A ver, intentaron. A ver, compañeros, compañeros. Dicieron, no puede ver primaria, no puede ver dos elecciones. Y entonces, hay que priorizar la elección del órgano judicial. Los diputados nos han ganado, han dado una batalla. Los diputados se escaparon, igual nos han ganado. Claro, tienen miedo. Las primarias, es una democracia interna de todos los partidos. Primarias cerradas. Mediante el grupo Puebla nos hizo llegar el mensaje al lucho, que sean primarias abiertas. No me gusta. Hermanos, nuevamente quiero decir, vamos bien, estamos bien. Tal vez, esta reunión está ampliada acá. Dirigente de base, delegado de base. Algunos exigentes, saludamos su presencia, ex-autoridad, estoy viendo acá. Con las juventudes, tal vez, hoy día acá, decidamos el futuro de Bolivia. Ese creer nos corresponde a los hermanos. A los hermanos mineros, petroleros, comerciantes, transportistas, micro, pequeños, empresas, vistos con sus pancartas, a la cabeza del movimiento indígena originaria. Vean, preparando, no sé, qué decidimos. Se acabó la paciencia. Y quiero que sepan. Podemos aguantar, aguantar. A veces la paciencia se acaba. Aquí les sale movilizaciones por culpa del Tribunal Supremo Electoral sometido, sumiso al gobierno, al interior. Eso es lo que está pasando.